Vamos con un poco de contexto. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato se incorporó a un proyecto científico, un proyecto tecnológico de saneamiento de aguas, una nueva técnica en una división, la División de Ciencia y de Química de la Universidad de Guanajuato con auxilio de profesores que además son los que llevaban adelante originalmente este trabajo también junto con una empresa, una atenería en León. Sin embargo, a la vuelta de los meses, los jóvenes que empezaron con muy buena fe planteando la posibilidad de que este proyecto participara en algunas ferias científicas, están terminando con una apropiación indebida del proyecto, quitándole el crédito a quienes fueron sus mentores, el doctor Guillermo Mendoza, químico, profesor investigador de la Universidad de Guanajuato, ahora jubilado y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Él está aquí con nosotros, lo hemos invitado el día de hoy precisamente para conocer cómo surgió esto, la parte de esta historia. Me acompaña también Kenia Velásquez, quien ha estado reporteando esta historia, investigándola, además con datos hoy muy interesantes sobre lo que piensa el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, la Propiedad Industrial, que también tiene algo que decir en el tema. Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros, Guillermo. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, pues era muy importante conocer tu punto de vista, tu historia directamente contada. Yo creo que vamos, para darle continuidad, hay que hablar de la respuesta que dio ayer la Universidad de Guanajuato, que dice que se investigará por los medios correspondientes este asunto, pero que, bueno, que ellos garantizan de cierta manera, no lo dices textual, pero que el trabajo de los muchachos fue desarrollado de manera adecuada, que los premios se los ganaron legítimamente. O sea, antes de empezar a investigar, hay una especie de primera conclusión previa a la investigación. Manuel, ¿cómo empezó esto? Guillermo, pero bueno. Perdón, Guillermo, Guillermo, sí, te dije más tarde. Mira, la investigación empezó en el 2014, a invitación de una colega de la División de Ciencias Sociales, por cierto, para conocer a un curtidor que tenía una problemática en lo que se conoce como el proceso de recurtido, teñido y engrasado. En esto, las aguas que terminan el proceso son aguas con altos contenidos de anilinas, de grasas, algo de cromo, y querían ver cómo poderlas procesar de tal manera de reutilizarlas. Ese proyecto lo empezamos a trabajar, en ese proceso incluso se solicitó financiamiento a la propia universidad para que arrancara. ¿Tú en ese momento eras funcionario universitario? Yo era funcionario universitario, pero seguía trabajando como investigador. ¿Era el director? Yo era el director de la División de Ciencias e Ingenierías aquí en León. Ciencias e Ingenierías aquí en León. Y esto, bueno, mucho de la intención era poder vincular esta investigación que se hace en la universidad con las industrias del entorno y tratar de resolver problemas, problemas serios. O sea, uno de los problemas que tiene Guanajuato en general, y León en particular, es un problema de agua. Y con la velocidad de crecimiento de la ciudad, este problema va a ser crítico. Entonces, el ir encontrando alternativas de solución que permitan, por ejemplo, lo que estábamos proponiendo aquí, recircular el agua, reciclar el agua en los procesos, pues evitaría que los consumos en las industrias fueran altos para beneficiar a la población. Y evitan también que esas aguas vayan a otro tipo de tratamientos, que a veces se tiran, a veces van al drenaje. Claro, y en ese sentido también, por un lado, evitamos un exceso de contaminación, y por otro lado, también a los propios industriales les das un beneficio, porque ellos van a poner sus normas de calidad internas, sin tener que estar cumpliendo con normas de calidad que te pone Zapal, o la Comisión Estatal del Agua, o la Federal. Entonces, yo creo que es un ganar-ganar por todos lados. Se busca eliminar la contaminación, se busca ahorrarle agua a las industrias, y se busca tener agua en disposición para el uso del consumo humano en general. O sea, era un proyecto así. En ese proyecto, la propuesta de tratamiento era una propuesta de usar métodos electroquímicos, que se conocen como electrofoculación, que no es más que generar a partir de un electrodo iones, que hacen que se junte toda la masa de, pues ahora sí, lo diría coloquialmente, toda la cochinada que hay en esas aguas, contaminantes, y precipite. Y es mucho más fácil tratar de manejar y de confinar un sólido que un líquido. Para esto, también, y es parte de la contribución de la doctora Florina Vilches, lo que estábamos buscando eran electrodos económicos accesibles a gran escala. Porque la otra cuestión es que tiene que ser accesible económicamente. Claro, porque una solución cara no te la va a comprar la empresa. Una solución cara no es la mentalidad que debe tener uno cuando se está tratando residuos. Ahí todavía no participaban los alumnos. No, todavía no. Entonces, al momento de... No estos alumnos, tenía otros estudiantes. Al momento de... Que vimos que el método de electrocoagulación funcionaba, la doctora Florina me propuso que tenía un estudiante muy animoso, que quería participar haciendo su servicio en el universitario. Yo le dije, adelante. Nada más que tengamos cuidado en la reserva del conocimiento. Esto no es público, no se puede publicar por todos lados, porque estamos trabajando para una empresa. ¿No te lo empezó a trabajar? ¿Se firmó convenio entre la universidad y la empresa? No. No. De hecho, yo no me quise comprometer con la empresa hasta no tener resultados. Resultados tangibles y decir, sí va a haber solución y sí podemos hacer el escalamiento. ¿Y la empresa aporta recursos para la investigación? No. Tampoco. Otra de las cosas que yo le pedí a la empresa es decir, déjame arrancar el trabajo acá. En el momento en que yo tenga resultados, te digo, ¿cuánto te va a costar? Antes de eso, no. Y era, digamos, una manera lógica de que la empresa me diera sus residuos, los trabajáramos, los fuéramos estudiando, sin compromiso. Total, esto fue caminando. Se invita a este muchacho, se emociona mucho. Estamos hablando de Axel. De Axel. De Axel. De Axel. Axel Ambris. Empieza a trabajar con nosotros y se emociona tanto que empieza a buscar la manera de que este trabajo lo pudiera presentar él en ferias de la ciencia. Son ferias como Exposciencias, Aldea Digital, que son ferias de divulgación. Estudiantiles. Sí. Yo le dije... Pero a este momento ya tenías algunas conclusiones. Este problema que planteabías originalmente de que había una reserva ya estaba más aligerado, digamos. ¿De que yo tenía reservas que encontraran la solución? No, no, no. De que no se debería divulgar porque era un trabajo hecho para la empresa. Ah, no, eso todavía era... Eso fue desde el principio sin... O sea, el trabajo era con reservas de divulgación. Correcto. Y de dar los detalles de cómo se hacen los electrodos, de qué están hechos, los datos, las condiciones... ¿Esa información o ese conocimiento no se fue lo que se divulgó en las ferias? En las ferias se divulga... Lo divulgo de manera muy general y enfocado a otra empresa, a otro tipo de empresas que son la industria textil, en el cual también puede tener aplicación, pero digamos que en términos de la parte de aplicación lo sacábamos un poco del contexto en donde necesitaba yo la privacidad. Correcto. ¿Ustedes registraron de alguna manera estos avances del prototipo? No, todavía no. Para poder registrar algo de manera seria y que la universidad pueda ser beneficiada, yo necesitaba tener bastantes estudios sistematizados. Estos estudios todavía no se tienen completamente. Falta repetir análisis, repetir algunos experimentos a diferentes condiciones, de manera de poder decir el mejor o el óptimo proceso, la óptima geometría que va a tener, la manera en cómo vamos a capturar los sólidos va a ser de esta o de esta manera, todavía no está. Ok. Déjenme preguntarte algo. En el transcurso de las investigaciones, de los experimentos, la participación de Axel y de los otros dos jóvenes que ahora aparecen contra él, ¿era proactiva? ¿Él dio ideas que lograron resolver algún problema? ¿O solamente unía un poco a la saga de lo que indicaban ustedes como un auxiliar? Era mucho como un auxiliar. O sea, él hacía lo que le decíamos. Entonces, de hecho, digamos que parte de su creatividad era buscar cómo tapar la fuga del líquido. O sea, sí, su participación era, digamos, intensa, emocionada, comprometida incluso, diría yo. Inicialmente solo estaba trabajando él con nosotros. Cuando quiso meter esto como proyectos de divulgación en Exposciencias, es porque invitó a los otros dos estudiantes. ¿Una chica? Una chica que se llama Elisa y Josué, que es el otro muchacho. Total, entraron a Exposciencias, yo pensé, de veras, sinceramente pensé que el primer trabajo de Exposciencias aquí en Guanajuato lo veía tan primitivo que yo dije, no van a ganar nada. Y resulta ser que ganaron. O sea, me da gusto por ellos. Y en eso... Lo cual habla de que lo demás que se presentó a lo mejor tampoco estaba muy bien, ¿no? No, no me atrevería a decir eso. Pero digamos que el trabajo, desde el punto de vista de la mejor divulgación, es motivacional. Es algo que gusta socialmente hablando. Es el agua. Es el agua, es un problema real, se ve más o menos que puede tener solución, pero no hay ciencia todavía ahí. Todavía le falta mucha ciencia. ¿Y ellos qué exponen o presentan de alguna manera, experimentan ahí frente a...? En Exposciencias presentaron el puro prototipo. Cuando pasaron a Exposciencias Nacional en Tampico, se llevaron a la Fuente de Poder e hicieron una demostración allá. A lo que fue Aldea Digital, llevamos nada más el puro prototipo. Y llevamos... ¿Tú ibas también? Sí, sí, sí. Sí, o sea, yo les dije, no quiero que lo estemos paseando por todos lados porque son ideas que todavía no protegemos. Pero digamos que en el ánimo de ayudarlos a promoverse, a que vayan a ganar... Con confianza y camaradería. Con confianza, los tuvimos empujar y dices, bueno, está bien, sale. Total, resulta ser que en Aldea Digital, si no me gustó un poco, porque teniendo él la advertencia de, por favor, no hables del curtido, públicamente lo habla y me retó a mí. A que yo hablara para contestar una pregunta. Entonces ahí me quedé en una situación en donde pues tenía yo que empezar a hablar de la industria curtidora. Cuando habían quedado en no hacer eso. De hecho, revisando las notas, los boletines que nos manda la universidad sobre Aldea Digital, hay una parte en la que dice, ¿ya hay un posible comprador para este...? Sí, eso fue lo que me hizo hablar de más este... Axel. Que era lo que, bueno, era... Que era lo que no debía de hacerse. Y básicamente, ¿por qué? Porque lo que estamos desarrollando como tecnología es algo que puede llegar a ser una patente, un prototipo tecnológico, que va... que si se da, genera o puede generar recursos para la propia universidad. O sea, la patente tú no la peleas para ti. No, la patente no, es para la universidad. O sea, el trabajo yo lo empecé con la universidad. Mira, yo creo que soy de los pocos que tengo algunas cuestiones tecnológicas transferidas a la industria en la universidad. Tengo yo un secreto industrial que se le transfirió a una industria aquí en León. Ahí está. Estoy ahorita en proceso de determinar una aplicación de un... diseñamos un bactericida para el curtido específico que va a tener una especie de patente, pero ahorita no me acuerdo de los diferentes grados, que estoy trabajando con el BEM para la universidad. Y espero que eso... El BEM, que es una institución de vinculación. El CUBEN, que es el centro universitario de vinculación con el entorno. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque ese trabajo lo desarrollé cuando todavía estaba activo en la universidad. Este proyecto no está terminado, efectivamente, pero empecé con la universidad. Entonces, yo creo que la universidad tiene el derecho y yo la obligación moral, ética y de confianza, de todo esto que hemos estado hablando, de entregárselo a la universidad, que me va a beneficiar, sí, sí me va a beneficiar, pero a través de la universidad. ¿Y de Lesní y de todo esto? No, ya Lesní, eso, aunque sigo estando en él, siendo jubilado ya no me preocupa. Ya son otras perspectivas. Esta respuesta que dan los jóvenes, bueno, al estar jubilado... Mira, yo creo que eso es un... Que ha despertado parte molestia. Yo creo que es un desconocimiento. Sí, de que ya no tienes ningún derecho porque te jubilaste. La ignorancia es un pecado menor. Y yo creo que estos estudiantes tienen, y en particular Axel, yo creo que el pecado menor es la ignorancia. Porque en este país y en muchos países la propiedad intelectual no prescribe. Es permanente. Y entonces el reconocimiento a la autoría de algo, aunque sea de la Universidad de Guanajuato, aunque sea algo que se transfiere tecnológicamente, sigue siendo la autoría intelectual de la persona que la crea. Y yo un poco precisando la respuesta de la Universidad de Guanajuato, efectivamente, yo no estoy diciendo que los plenos fueron mal habidos. Ellos trabajaron allí y efectivamente en Brasil, los brasileños nos dieron el reconocimiento de la autoría a la doctora Florina Vilches y a su servidor, a Guillermo Mendoza. Los alumnos, cuando regresaron de Brasil, no nos comunicaron nada a nosotros. Y eso nos extrañó, ¿no? Entrada. Y nos vamos enterrando por las noticias. Y tú dices, bueno, pues qué falta de agradecimiento. Porque la Universidad divulgó el lecho. El boletín. Boletín, no, y después empezó a salir en diferentes noticias. Efectivamente, ¿no? Y los leímos y dijimos, mira, qué extraño. No nos mencionan, no nos dan agradecimiento, no dicen que somos los autores, los asesores de sus alumnos. Qué extraño. Entonces, seguimos hasta ahí. Ahí hago una observación. No obstante que en Brasil el reconocimiento sí los incluye a ustedes, que es lo que ahora nos exhibe la Universidad de Guanajuato como prueba. En su momento el boletín de prensa oficial no los mencionó. Así es. Que más probablemente no es culpa de la universidad. No, no, seguro que no. Los alumnos le dieron a la universidad la información. Así es. Y entonces, en ese momento me entró así como la duda y dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué el ninguneo? Al final de cuentas. Claro. La omisión. La omisión. Muy grave. Y entonces, es tu Flor, la doctora Florina Vilches, se puso a buscar en el Facebook. Y me extrañó allí algunas fotografías que salían. Y de repente me encuentro la fotografía de un documento de la Sociedad Química de México. Sociedad Química de México. La Sociedad Química de México ya no es un evento de divulgación. Es un evento de ciencia. De ciencia, sí. Porque son entre pares, además, ¿no? Sí, que es una cosa distinta. Y veo que el trabajo Agua Infinita ha sido aceptado para su presentación en póster. Y los autores, los tres estudiantes, y nadie más. Y dices, no, esto sí ya está muy mal. O sea, puedo pensar que, o puedo aceptar la grosería de que no me quieran dar las gracias. No, está bien, porque ya me jubilé. O sea, ya no merezco dar las gracias porque me jubilé. Está bien, no importa. Tus derechos cambiaron de un día para otro. Pero a mí se me hace muy grave que un estudiante, por ignorancia o por mala fe, traicione valores éticos tan importantes como es el derecho a la propiedad intelectual y al reconocimiento. Porque ni siquiera estoy diciendo que es una propiedad, es el reconocimiento. Y si esto lo avala la universidad, se me hace todavía más grave. Entonces, ahí sí yo ya me preocuparía. Y razón por lo cual fue que yo envié el lunes 6 a las 2, 3 de la tarde, un correo dirigido al rector general. El lunes 5. ¿Eh? El lunes fue 5. El lunes 5. Sí. Se lo dirigí al rector general, al director de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campos de Guanajuato, y a la Sociedad Química de México, manifestando mi preocupación. Ni siquiera estaba yo demandando que los castiguen. A las 10 de la noche de ese mismo día, recibí yo un correo de parte de la Sociedad Química de México, diciéndome que eso es gravísimo y que iban a retirar el trabajo de la presentación. Y si yo estaba de acuerdo, claramente que sí, ese trabajo no debe ser presentado sin mi autoría. Y aunque fuera mi autoría, no está en el nivel de desarrollo como para ser presentado en un evento científico. Y entonces, lo retiré. De la universidad no he tenido respuesta. Ahora, bueno, eso me parece importante. Una pregunta antes de estimar. Cuando tú decides jubilarte, también decides interrumpir el proyecto. Ya no ibas a continuar con él. ¿Qué iba a pasar en ese momento? Mira, yo cuando me jubilé, me jubilé por muy diversas razones que tienen que ver desde la presión arterial, como dirían por ahí, hasta los ánimos de cómo la cultura universitaria ha ido cambiando y ya no me siento tan integrado, ciertamente. Eso no quiere decir que yo deje de estar activo. De hecho, tengo ya varios proyectos. ¿Con este en especial? Con este en especial. ¿El procedimiento de estar en contacto con la empresa, con unos alumnos? Mira, fui a hablar con el cuben, al final de cuentas. Yo voy a terminar en mi casa un prototipo. Ese prototipo, una vez que esté suficientemente elaborado, vamos a preparar un documento para hacer la debida protección a través del cuben, para que los derechos que hayan en la universidad. Con eso se lo voy a presentar a varios empresarios que se interesen y a aquellos empresarios que estén interesados. Haremos el escalamiento de la industria, a la escala que necesita la industria. Y para eso lo más probable es que yo le pida ayuda a ingeniería civil o a ingeniería mecánica en Salamanca. No sé. En esa parte tendríamos que ir viendo. Pero la idea es que esto lo pueda yo trabajar de manera... Ahora tú conoces bien a Axel y bueno, los otros dos chicos se incorporan. Después, si de alguna manera prosperara su idea de avanzar esto, ¿él tendría la capacidad técnica de un recién egresado de una carrera de ingeniería para llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza, tomando en cuenta que aún no está desarrollado al 100%? ¿O alguien podría estar comprando algo que a la postre no va a funcionar? Incluso la propia universidad. No lo sé. Mira, está tan... O sea, yo creo que... El alumno no tiene... En este momento no creo que tenga la capacidad para poder desarrollar un proyecto a nivel industrial. En algún momento alguien le dijo, y él nos lo comunicó a nosotros, que la universidad les iba a nombrar otro asesor. Eso también a mí me preocupa mucho porque... Pues si les nombras otro asesor de un proyecto que no es tuyo, se me hace grave. Por eso yo digo que ahí me preocupa... Y él lo dice en la carta. Y él lo dice en la carta. Y por lo tanto, si eso es cierto, entonces la universidad o algún funcionario de la universidad... Está avalando. ...no conoce la ley de protección intelectual. Y está avalando el plagio. Y eso se me haría gravísimo. Bueno, hoy tú platicaste con el delegado del Instituto Mexicano de la Protección Industrial aquí en Guanajuato. Sí, bueno, hablamos... Que entendemos que ayer hubo un gran debate sobre este tema en el INPI, ¿no? Sí, sí que estaban, bueno, se van a revisar la ley a propósito de la nota. Sí, bueno, hablan de un... Que hay un... La ley no establece la universidad, cuánto le toca a la universidad. O sea, hay un vacío, ¿no? Y que esas negociaciones me explicaban... Entre el derecho del investigador, de la universidad... Sí, y de la universidad. ...e incluso de sus posibles becarios. Sí, 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 bueno, dice, bueno, los becarios no aparecen, no figuran mucho. Y él decía que estos acuerdos se establecen de cómo nos vamos a repartir al interior de cada universidad. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Cómo son los acuerdos al interior? A ver, yo creo que hay dos niveles. Uno es, cuando tú ya tienes el desarrollo tecnológico terminado y lo patentas, te tienes que poner de acuerdo en cómo va a ser los porcentajes y los reconocimientos y quiénes son los autores. Este proyecto no estaba en ese nivel. Estamos hablando de un proyecto que podía ser casi equivalente a ciencia pura. Y en ciencia pura, nadie cuestiona que si una idea es mía, aunque yo me vaya, sigue siendo mía. Claro. La puede llevar a cabo otra persona aquí en la universidad y entonces los créditos son compartidos. La omisión, el retirar los nombres de dos autores de un trabajo científico que se lo presenta arbitrariamente, sin darnos a conocer eso, sin haber tenido más desarrollo tecnológico por parte de ellos, es lo que se me hace, pues, una, ayer lo decíamos, un abuso de confianza, una traición a sus profesores. Y si esos son los estudiantes que estamos preparando en la Universidad de Guanajuato, híjole, qué grave. Además. Porque, perdón, pero, entonces, ¿qué confianza le estamos dando a las empresas a donde vamos a mandar a nuestros estudiantes? Claro. O sea, eso me hace gravísimo. Y, bueno, la otra parte que me parece grave es que no se hayan comunicado aún con usted. A eso voy. O sea, de lunes a hoy jueves. Yo soy jubilado. No hay respuesta de tu carta enviada directamente aquí en el rector, ¿verdad? Al rector, a su correo personal y al director, al rector general. Bueno, ya te ganamos porque obtuvimos respuesta nosotros antes que tú. Ayer dirigieron un correo a mí, me lo dirigieron a mi nombre, donde nos dicen, funciona la nota que usted publicó, le hacemos las siguientes aclaraciones. Pero a ti no te han dicho nada. Ya soy jubilado. ¿Cómo te tomas eso? Que en la universidad hay todavía... Te confirme lo que decías hace rato, que está cambiando un poco. Está cambiando el ambiente laboral, el clima y los objetivos, creo. Y eso me da mucha pena. Y, bueno, ya dijo usted que no quiere la patete para usted. ¿Qué es lo que quiere con respecto al alumno? Mira, yo lo dije ahí, manifiesto mi preocupación. Yo no tengo nada en contra del alumno, no quiero que lo castigue necesariamente con algo serio. O sea, sí, llamenle la atención, jalenle las orejas, pero hay que jalarle las orejas a toda la sociedad. Vivimos en un mundo del plagio. O sea, desde las copias fotostáticas de un libro hasta lo que lamentablemente ha sido noticias a nivel nacional. Esa cultura a México no le conviene. Y nosotros tenemos que educar estudiantes... Ya no hay las películas piratas. Sí, sí, sí. Y entonces, si nosotros no educamos a los estudiantes a que tengan un valor ético... Yo no estoy hablando de valores comerciales en este momento. Una ética en donde se reconozcan las autoridades intelectuales, en donde se reconozcan las tutorías a final de cuentas de la gente, pues entonces estamos creando buitres. O sea, sabemos que tenemos un problema en ese sentido. Muchos organismos internacionales han señalado que en México se utiliza software pirata, etc. Así es. Pero aquí el tema es que instituciones como la Universidad de Guanajuato o como, no sé, otras instituciones gubernamentales no hagan nada por combatir esa cultura. Es un poco... Eso es lo que yo quiero decir. Sí, o sea, lo que yo creo es, de alguna manera, el estudiante puede no conocer la ley. Y eso le llamo... Lo cual no exime de cumplir la ley. Sí, eso le llamo el pecado menor. Venial. No existe. No lo exime de la culpa, pero es un pecado menor. Pero lo que yo creo que sí es un pecado grave es que nosotros no estemos creando conciencia en los estudiantes sobre sus actitudes éticas. Y si la carta es la respuesta de la actitud ética del estudiante, tenemos un problema muy serio. La carta que publicamos ayer donde dicen, bueno, que ya no tienes por qué aparecer porque ya te jubilaste. Aparte muy mal. O sea, la teoría de la relatividad ya no es de Einstein. Porque aparte que ya se jubiló, ya se murió. Bueno, Guillermo, vamos a seguir sobre el tema. Insistimos y reiteramos y a través de la Universidad de Guanajuato quizás pueda ser la manera de darles espacio a Axel y a sus dos compañeros para que también nos platiquen su punto de vista sobre esto, su historia, cómo se incorporan, en qué momento deciden que ya no deben aparecer sus profesores, qué piensan hacer con esto. Y también creo que es importante saber cómo la Comisión de Honor y Justicia va... ¿Cuáles son los procesos? Yo es algo que he estado pidiendo también, ¿no? Bueno, el rector Luis Felipe Guerrero Aguilpino dijo que iba a ser la Comisión de Honor y Justicia. En el comunicado que me mandan no me dicen que es la Comisión de Honor y Justicia, dicen que va a ser alguna... Instancia. Alguna instancia. Ya conocemos que de repente en la universidad alguien dice, pues es que no tenemos protocolo para eso y hay que hacer uno. Esperemos que no sea el caso. Si van a abrir una ventanilla para en casos de plagio y entonces ya. Bueno, antes de terminar de lo de limpia, ¿algo que quieras tú agregar? Pues bueno, voy a publicar la... Fue una entrevista muy larga con el delegado, ¿no? Que habla, pues sí, de esta preocupación de que estos vacíos luego inhiben el desarrollo tecnológico. Yo diría algo más. Estamos impulsando mucho la cultura de la innovación. En Guanajuato hay una Secretaría de la Innovación que, por cierto, no se pronunció tampoco con mucho énfasis al respecto. El doctor Arturo Lara solamente dijo que era un tema universitario. Y parte de incentivar la actitud de innovación sería respetar la propiedad intelectual, sino con qué garantías vas tú a hacer un esfuerzo de años. O por qué invitarías entonces a los estudiantes a un proyecto en donde se vería algún... Porque digamos que dicen que también pasa lo contrario, ¿no? Que algunos profesores se apropien de algunos trabajos de alumnos. No sé en tu experiencia si eso haya pasado. Digo, no que tú lo hayas hecho, sino que conozcas casos, ¿no? No. Así de... O sea, sé de noticias de este estilo. Cuestiones cercanas, ¿no? No, más bien al revés. Conozco otro caso donde un profesor, cuando yo estaba todavía como director de la División de Ciencias e Ingenierías, se acercó a mí quejándose de un estudiante que le estaba, pues también, lo mismo que aquí, adjudicándose como que ese era su proyecto y que ahora lo iba a hacer por fuera. Y este... Nuevamente también estaba suficientemente en pañales y en ese momento lo que yo le dije es tienes que firmar un contrato de confidencialidad con él y no tariarlo. Claro. Qué triste que tengamos que llegar a eso cuando estamos hablando de que la universidad es educadora de estudiantes en donde les brindamos una serie de apoyos para que aprendan y crezcan. Y ahora tenemos que desconfiar de ellos. Eso es muy triste. La cultura de la desconfianza. Muchísimas gracias al doctor Guillermo Mendoza por acceder a charlar con nosotros y platicar cómo ve las cosas. Usted lo escuchó con una postura bastante mesurada al respecto. Habría quien podría estar más enojado por lo que pasó, pero yo te noto todavía muy tranquilo y preocupado, eso sí. Y Kenia, pues seguiremos en la historia, ¿no? Sí, seguiremos con esto, por supuesto. Vamos a continuar en el programa. Regreso después de unos anuncios.